Música Mi nombre es Jenny Marcela Walker Freddy Valcabezo Laura Donati Eric García Jorge Donati ¿De qué país es mi familia? Colombiana Puerto Rico Argentina Cuba Italia México México Chile ¿Por qué estoy casado? Bueno, este, porque necesitaba una pareja ¿Por qué? Muy buena pregunta Eh, no tenemos tanto tiempo para hablarlo, pero Estoy divorciado hace seis años Bueno, cuando yo me casé a los 17 años Fueron por todas las razones equivocadas Porque no he encontrado al hombre adecuado El matrimonio es para crecer Y una vez que descubrimos ese secreto Nos volvimos a casar Estamos juntos de nuevo Tenemos una preciosa familia Porque en contrario, pienso que a la pareja Con la que quería estar y estar el resto de mi vida ¿Por qué crees que tantos matrimonios terminan divorciándose? Por la falta de paciencia Cuando las prioridades se cambian Por la falta de entendimiento Nos preocupamos por Por tener un rol Falta del amor, falta de confianza Porque están esperando de repente imposibles Yo creo, sinceramente, que no Se dicen que se quieren La gente tiene una ilusión de lo que es y no es el matrimonio Que se respetan Porque ellos esperan más de la persona Todo lo que se tiene que decir cuando uno está casado Por falta de comunicación Falta de comunicación La falta de comunicación La falta de comunicación Falta de comunicación, pero en realidad no existe Cuando hay problemas, pienso que la salida más fácil es el divorcio ¿Qué cosas pueden hacer los hombres para mejorar la relación en el matrimonio? Bueno, yo no estoy casada, pero yo sé que muchas de mis amigas me comentan siempre que... Aumentarnos la mesada No, mentira Yo pienso que más ser más compresivos con su pareja Yo creo que la parte primordial es la comunicación Tener más comunicación con su pareja Entendernos un poquito más Un balance del trabajo y la familia Quieren que sus maridos les escuchen Necesitarnos un poquito más de comunicación Ayuden con los niños Ponerse un poquito en los zapatos de las mujeres que somos totalmente diferentes a los hombres Reforzar el compromiso que en algún momento se hizo Ok, deja de entender ¿Qué pueden hacer las mujeres para mejorar la relación en el matrimonio? Esa pregunta es un poco... un poco difícil Sabiduría Que me diga lo que siente Mucha dedicación al esposo Amor Y que sea honesto Apoyar a su marido Y dejar de lado Ponlo en la mesa, ahí no hay tiempo para jugar Desde el principio hasta el final Los propios egoísmos Entonces eso los podrá ayudar Ser novia siempre A mejorar su relación en el matrimonio ¿Cómo yo puedo describir el matrimonio perfecto? Yo creo que cada persona debe de poner un 100% para que pueda ser un buen matrimonio Hay discusiones pero que pueden tener solución Ese es el matrimonio perfecto Yo pienso que el matrimonio perfecto no existe No hay matrimonio perfecto El matrimonio perfecto no existe Si existe un matrimonio exitoso Gracias Gracias Muchas gracias a ti Gracias 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 Gracias